Ya estamos de regreso con más de Cerca de Ti y te recuerdo que si tú te pierdes algún programa lo puedes seguir a través del internet y es que en YouTube nos encontramos como Programa CDT y ahí aparece una gran gama de todos los programas que te hemos venido presentando cuando estuvimos en la gira de Cerca de Ti en los diferentes municipios aquí aparece en pantalla, estuvimos en Costco, en Atoyac si te perdiste alguno de los programas o reportajes en YouTube los puedes ver vamos a checar esto que es Deporteando con Beto Larios Gracias Nano y bueno y ante la euforia de los Juegos Olímpicos que se celebran en Londres en este año pues bueno el programa Cerca de Ti le preguntó a las personas de la zona centro con respecto a nuestros atletas y también a los atletas del extranjero el primer cuestionamiento fue si creen que la delegación mexicana ganará más de 4 medallas claro que sí estoy totalmente de acuerdo además ya hay un pronóstico ahí de que tal vez tengamos unas 5 medallas la verdad yo voy apuesto por 5 medallas por supuesto yo pienso que México sí puede obtener más de 3 medallas tienen el talento, toda la cuestión es mental porque deportivamente hablando están muy bien preparados claro que sí, vamos a echarles muchas porras, vienen muy bien preparados y aquí Nina dice que ¿verdad que sí? ¿verdad que sí van a ganar más de 4? y le vamos a desear mucha suerte a México además les preguntamos ¿cuál es el deporte que consideran más espectacular dentro de los Juegos Olímpicos? pues yo digo que es el básquet porque a mí me gusta mucho y pues los jugadores juegan muy bien pues ahorita yo creo que en las olimpiadas son los clavados femenil gimnasia ¿por qué? porque por ejemplo China tiene buena disciplina Estados Unidos ya tiene años que está practicando y practicando finalmente la ciudadanía nos dice ¿quién ganará más medallas? ¿China o Estados Unidos? China, porque está mucho mejor disciplinado, tiene muy buena actividad física y tiene un rendimiento que ¡guau! está genial la verdad por su preparación ¿no? el chino y el americano llevan más o menos el mismo la misma preparación pero China ahorita está destacando porque está subiendo su nivel ¿no? pues es una pregunta pues de pensarle porque los dos están muy fuertes por ejemplo ya sacaron a China en la gimnasia artística femenil entonces pues a lo mejor China porque los de descendientes asiáticas son muy disciplinados, muy constantes pienso que China, ¿por qué? por la disciplina ¿no? que son muy disciplinados para Cerca de Ti, Beto Larios a continuación vamos a ver qué pasó con Francisco Maxla yo le agradezco a Beto por siempre meternos en el mundo deportivo y en todo lo que acontece en la zona centro recuerda si tú haces algún deporte, tienes alguna actividad cultural o simple y sencillamente algo que mostrar nos puedes informar a través de las redes sociales y seguro aquí aparecerá vamos con esto, ¿qué es? ¿qué pasó? Francisco Maxla nos dice que acontece ¿qué tal Mano? ¿cómo estás? un gusto saludarte desde la zona centro del estado ¿qué pasa en la ciudad? ¿qué ocurre en la zona centro del estado? bueno déjame comentarte a ti y a toda la gente que nos ve a través de la pantalla de Televisa de Veracruz que la jurisdicción sanitaria número 6 pretende que la sociedad en general se sume a esta campaña contra el dengue chequen la información la jurisdicción sanitaria número 6 con base en Córdoba invita a la sociedad en general a que se sumen para colaborar a la campaña contra el dengue 2012 esperando que sectores de la población como bomberos, cámaras empresariales y corporaciones civiles y de emergencia brinden el apoyo a la jurisdicción con propaganda y apoyo logístico y humano y es que el personal de salud tiene como objetivo principal el de mantener el control del dengue a través de las diferentes acciones como son la fumigación y la descacharrización pero sobre todo despertar la conciencia de la población para retirar todo depósito que pueda ser generador de este mosco transmisor sin lugar a dudas Mano, gente que nos vea en casita un gran trabajo que está realizando la jurisdicción sanitaria número 6 con base aquí en Córdoba es lo que te presentamos en esta ocasión quiero agradecer a mi compañera Abraham Veneroso por las imágenes recuerden cada vez estamos más cerca de ti las redes sociales están a tu disposición soy Francisco Maxla, buenas tardes gracias compañero Francisco siempre con la mejor información de la zona centro del estado para que usted no se pierda de nada de lo que sucede en esta parte del estado de Veracruz a continuación vamos a ir a un corte comercial pero hago hincapié búscanos a través de programas CDT en el YouTube por si te perdiste algo, por si no llegaste a tiempo a casa aquí lo puedes ver vamos a un corte comercial, regresamos, nos vemos por Televisa chau